La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En los cuales después de haber sido iluminados Sostuvisteis gran combate de padecimientos Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones Fuisteis hechos espectáculo Por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa porque aún un poco un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Más el justo vivirá por la fe Si retrocediere no agradará a mi alma dice Dios Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Primeramente vamos a hablar un poquito del contexto histórico de este pasaje Ustedes saben que el evangelio comenzó entre los judíos Jesús dijo la salvación viene de los judíos Jesús vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel La salvación viene de ellos La primera iglesia era judía Los apóstoles todos eran judíos Así que la primera iglesia fue judía Entonces ustedes saben el tremendo conflicto que se vieron los primeros cristianos ¿Por qué? Porque para un judío Para un judío El judío ha podido Ha tenido éxito en mezclar Vamos a decirlo así La nación con la religión Que eso Eso han hecho la mayoría de los pueblos Ustedes saben que Generalmente las naciones tienen una religión oficial Inclusive cuando usted estudia geografía dice Religión protestante o católica o musulmán Así que para el judío Para el judío Su religión es muy importante Para el judío Si una persona no practica el judaísmo Lo ven como que no es judío Y si apostata o deja la fe Lo ven como un traidor Así lo Imagínense ustedes ¿Cómo se sentían los primeros cristianos? Porque hubo un decreto oficial De parte de los líderes de Israel En este caso del Sanedrín Donde ellos confesaron Que Yeshua no era el Mesías Y la manera como lo trataron Que lo rechazaron Y lo clavaron en un madero Y se lo entregaron en juicio a los romanos Era una evidencia De que los Los dirigentes de Israel Rechazaban a Jesús Por consiguiente Rechazaban el camino del evangelio Y rechazaban las doctrinas de Jesús Así que los primeros cristianos Tuvieron un tremendo problema Y una tremenda persecución De parte de los judíos A los cristianos Ustedes saben que Pablo donde quiera que iba Seguía la instrucción del Señor De ir primero a las ovejas perdidas De la casa de Israel Y siempre iba a la sinagoga En cada pueblo donde iba Lo primero que hacía Pablo Y me imagino que los otros apóstoles Era ir a la sinagoga A ir a llevar el evangelio Traído por Yeshua Jesús A la nación de Israel Pablo tuvo que sacudirse El polvo de sus sandalias En algunas ocasiones Cuando los judíos No solamente no aceptaron Sino que armaron Una terrible persecución Contra el camino El camino de Jesús Así que No solamente el poder político Se volcó en contra De los cristianos O sea de los cristianos judíos Sino también La religión Y la ideología Y las doctrinas Y había un ataque En todo el sentido Y me imagino que Había también una actitud De cuidar la fe Entre los judíos Y tratar de que Que menos judíos Aceptaran el cristianismo Así que Me imagino que con argumentos También trataron De que De que los cristianos Convertidos Volvieran a la fe judía Así que había un tremendo Conflicto Con los cristianos judíos En esos días Y esa es la razón Por la cual Dios Escribió esta epístola A los hebreos Era para Afirmar La fe Y los corazones De los judíos Convertidos Mostrando con las escrituras Que Jesús Era el Cristo Que Jesús Era lo que Él predicó Que era Así que Esa Aunque Dios No revela Quien fue el escritor Muchos atribuyen La epístola Pablo Otros Apolos En fin Hay algunas teorías Pero no importa Quien fuera Fue el Espíritu Santo Fue Dios Y fue para Consolar Afirmar La fe De nuestros hermanos Judíos Del primer siglo Entonces Ellos estaban siendo Perseguidos Ellos habían Habían corrido Bien el camino Habían Habían vencido Todas las aflicciones Los oprobios Habían sufrido Todas las persecuciones En ese momento Parece que Había una Había un momento Bien crítico Y entonces El que escribe La epístola Da unos consejos Unas palabras De ánimo De firmeza Y el Espíritu Santo Cuando yo lograba Al Señor ¿Cuál es la palabra Para tu pueblo Hoy? El Señor Me hizo ver Que estaba En el libro De Hebreos Y después vino Y me llevó A ese pasaje Directamente Me llevó Y cuando yo Me puse A mirar El pasaje Dije Oh De cuanta ayuda Nos será A nosotros Hoy Mañana Y siempre Y entonces Miren ustedes Ahora podemos Entrar A analizar Estos versos Versículo 32 Dice Pero traed A la memoria Los días Pasados Y lo primero Que el apóstol A aconseja A estos hermanos En las circunstancias Que vivían Era Traed A la memoria Los días Pasados No es bueno Recordar El pasado No es bueno Vivir En el pasado Cuando el pasado Se convierte En un trauma Que nos Impide Marchar Hacia el futuro Hacia la meta Y de hecho La Biblia Nos invita En otro contexto A las cosas Viejas Pasaron Las cosas Negativas Las cosas Paralizantes Dios nos Aconseja Que no es bueno Recrearnos En el pasado Ni perpetuar El pasado En nuestra mente Cuando el pasado Es negativo Es paralizante Tenemos que olvidar Porque Cristo Ya enterró El pasado Negativo El pasado De pecado De trauma Todo eso Fue clavado En la cruz Y fue enterrado Y el consejo De Dios Es siempre Yo anuncio Cosas nuevas Pero Dios Aconseja En la palabra Atraer a la memoria El pasado Es más En el griego En el griego Dice O sea En el griego Tiene la implicación No se traduce Pero la palabra Que se usa Tiene la implicación Expresa Es recordar Continuamente Diga conmigo Continuamente Traete a la memoria Y esa expresión En griego Implica Tiene la connotación De 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 Perseverar De continuar Continuación Otras palabras Fija Tus ojos En los días Pasados Perse Persevera Le está diciendo ahí O perseveren Perseveren Mantengan siempre En la memoria No olviden Los días Pasados Ahora En este caso Está hablando De los días Cuando ustedes Fueron Iluminados Diga conmigo Iluminados Dice Trae Dice Pero traete a la memoria Los días pasados En los cuales Después de haber sido Iluminados Otras palabras Recuerden allá Cuando ustedes Salieron A la carrera Cuán bien Ustedes Corrían Cuando fueron Iluminados Por el Espíritu Santo Cuando aceptaron Al Señor Cuando estaban Cuando estaban En el primer amor Miren allá Cómo les iba Miren allá Cómo ustedes Perseveraban Miren allá Porque a pesar De las circunstancias Adversas Y de las persecuciones Y de los insabores Y que el mismo infierno Se levantó Contra ustedes Sin embargo Ustedes Perseveraban Ustedes corrían Bien No se olviden De esos tiempos Cuando la gracia De Dios Los alcanzó Cuando la gracia De Dios Los iluminó Recuerden Ese tiempo No se olviden Tengan siempre Presente Aquellos días Cuando la mano Poderosa De Dios Lo sacó Lo sacó Del yugo Opresivo Del faraón Cuando la mano Gloriosa De Dios Estuvo con ustedes Para salvación Cuando el Dios Del cielo Lo sacó De las tinieblas Y lo trasladó Al reino De su amado Hijo Recuerden Esos días Cuando ustedes Estaban en romance Con el Señor Recuerden Esos días Cuando ustedes Se deleitaban En Dios Y en el camino De la salvación Recuerden Esos días Cuando ustedes Fueron iluminados Tráiganlo A la memoria Cuando ustedes Perseveraban En la fe Y noten ustedes Miren La intención Del escritor De Dios Pero traed Continuamente A la memoria Los días pasados En los cuales Después de haber sido Iluminados Sostuvisteis Gran combate De padecimientos En otras palabras Y Pablo está usando Aquí el escritor Si fue Pablo Apolo Quien sea Está Está Pensando En los Está pensando En los combates Que había En los Juegos Olímpicos Era Era común La lucha Los gladiadores En el circo Romano Y en Hebreos Capítulo 12 Habla de eso Usa Usa ese lenguaje De De los Gladiadores De los Luchadores Que Luchaban Entonces Ustedes En aquellos Miren atrás Cuando ustedes Comenzaron Como ustedes Cuando fueron Iluminados Cuando creyeron Al Señor Cuando salieron En el camino Ustedes Fueron Bombardeados Con Tremendas Persecuciones Y El mismo Infierno Se levantó Contra ustedes Y ustedes Combatieron Combatieron En otras Palabras Como Luchadores Como Gladiadores Ustedes Pelearon Contra los Padecimientos Y Ustedes Vencieron A los Padecimientos Como Dicen Aquí En el Lenguaje De Nosotros Ustedes Se Fajaron Con Los Padecimientos Y Ustedes Por La Fe Bendita Y La Firmeza Que Tenían En Cristo Jesús Vencieron Ahorcaron Subyugaron A los Padecimientos Y Los Padecimientos No Fueron Causa De Que Ustedes Se Paralizaran Miren Bien Esos Tiempos Miren Bien Esos Cuando Ustedes Ustedes Eran Gladiadores Combatientes Valientes Osados Lleno De De Nuevo Que Estaban En El Climax Glorioso De La Fe Y Que Por La Espada Del Espíritu Vencieron Todo Dardo De Fuego Del Maligno Recuerden Aquellos Días Ténganlo En La Memoria Cuando Ustedes Lucharon Cuerpo A Cuerpo Y Mano A Mano Con Los Padecimientos Y Las Persecuciones Y De Que Manera Ustedes Vencieron Aquellos Días Piensen A La Victoria En Otras Palabras En Otras Palabras Le Está Diciendo Miren Aquellos Tiempos La Manera Como Ustedes Vencieron Hagan Lo Mismo Hoy Ustedes No Fueron Llamados A Reducir La Velocidad Sino Avanzar Con Más Ahínco Ustedes No Fueron Llamados A Retroceder Sino Avanzar Si Ustedes Salieron Bien Al Principio Lo Hacían Bien Y Pelearon Con Tanta Fuerza Y De Nuedo Y Valentía Y Sabiduría Y Vencieron Y No Había Nada En Ustedes Nada Que Pudiera Impedirles A Ustedes Vencer En Cristo Jesús Entonces Hagan Hoy Lo Mismo Vayan De Gloria En Gloria No Sean No Sean Hoy Más Lentos Que Ayer No Sean Hoy Más Débiles Que Ayer No Si Ayer Ustedes Fueron Fuertes Hoy Sean Aún Más Fuertes Si Ayer Corrían Bien Hoy Corran Mejor Porque Ustedes Fueron Llamados A Ir De Gloria En Gloria Hasta El Día Que El Que Ha De Venir Venga Amén Gloria a Dios Amén Hagan Memoria Hagan Memoria Yo Les He Hablado A Ustedes Muchas Veces La Bendición Que Es Traer A La Memoria Los Años De La Diestra Del Altísimo El Señor Me Ha Enseñado Esa Arma Hace Muchos A Mí Y Las Veces Que He Estado En Tremendos Conflictos Y Luchas Y Debatiendo Ya Sea Un Conflicto Mental O Físico O Circunstancial El Señor Me Ha Mostrado El Arma Poderosa Que Es Traer A La Memoria A Que Cayó Un Estado De Queja Un Estado Depresivo Y Comenzó A Decir Ya Jehová No Sale Con Nuestros Ejércitos Ha Dejado De Tener Misericordia Cuando Miro Al Impío Ellos Tienen Lo Mejor Todo Le Sale Bien A Los Impíos Y Yo Que Le Sigo Al Dios Vivo Que Trato De Ser Justo Mira 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 En Que Circunstancia Estoy Viviendo Parece Que No Vale La Pena Ser Justo Y Dice Hasta Que Un Día Volví En Si Y Me Di Cuenta De Mi Enfermedad O Sea Quejarme Y Dije Enfermedad Mía Es Esta No Me Quejaré Sino Que Traeré A la Memoria Los Años De La Diestra Del Altísimo En Otras Palabras Recordaré La Diestra De Dios Como Estuvo Dios En Amén Aleluya Y Si Tú En Este Momento Estás Pasando Por Una Crisis De La Índole Que Sea Trae A la Memoria Trae A la Memoria Como Dios Ha Estado Contigo En El Pasado Trae A la Memoria Los Años Cuando Tú Persever Trae A la Memoria Los Dulces Momentos Con Dios Trae A la Memoria Lo Que Dios Te Quiere Decir Tú Cruzaste El Mar Rojo Y Se Abrió En Tu Presencia Tú Pasaste El Desierto Y Yo Te Sostuve Como Ahora Te Am 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 A Dios Si Peleaste Con Gigantes Y Los Ha Vencido Como Ahora Te Dejas Vencer Por Tonterías Pelea Gana Vence Eso Que Quiere Decir Ahí También Que Han Corrido También Que Han Batallado También Que Lo Han Hecho Y Ahora Que Escuchen Ahora Aquí En El Versículo 33 Nos Habla De Que Ellos Estaban Peleando En Dos Frentes Imagínense Por Miren Ustedes Por Una Parte Quiere Decir Por Un Lado Por Un Lado Ciertamente Con Vituperios Y Tribulaciones Fuiste Hechos Espectáculo En El Original Es Espectáculo Público Porque La Idea De Pablo Es La Idea De Los De Las Luchas Libres De La Lucha De De Los Gladiadores De 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 Las Olimpíadas De 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 Competencias Que Había Esa La Idea Es Un Espectáculo Público Imagínense Ustedes A un Cristiano Dice Que somos Espectáculos Al Mundo Y A los Ángeles Dice Pablo Todo El Cielo Está Mirando Como Tú Corres Así Dice Pablo Somos Espectáculos Al Mundo O sea El Cosmo Y A los Ángeles A Los Ángelos Amén Y Los Ángeles Y El Cosmo Está Mirando Demonios Y Ángeles Y Humanos Están Mirando Como Tu Coro Me Imagino Que Dicen Pero Y Este Este Lo Vi Yo Con Una Fieres Y Una Potencia Venciendo Gigantes Y Míralo Como Está Ahí Como Elías Que Después Quiso Descender Fuego Del Cielo Y Después Que Desafió A Cap Y Desafió A Isabel Ahora Tiene Una Depresión Que Yo No Soy Mejor Que Mis Padres Es Mejor La Muerte Que La Vida Y Que Le Pasó A Este Que Haces Ahí Elías Quejándote Levántate Amén Mira Un Espectáculo Público Usted No Sabía Que Usted Era Un Espectáculo Público Aunque Tú No Creas En La Oficina Están Así Y Cuando Viene Viene El Man Y Hablarte Dudo El Compañero Está Allá A ver Cómo Este Cristiano Reacciona A veces Es Verdad Que Es Cristiano Y Está Mirando Cómo Tú Te Comportas Frente A Las Circunstancias Adversas El Diablo Naturalmente No Solamente Quiere Expectarte Y Mirarte Te Quiere Destruir Y Los Ángeles Adelante Muévete No Te Pares No Te Detengas No Te Amilanes No Te Rincones ¿Qué Está Pasando? Muévete Camina Bien Como Lo Hiciste Ayer Amén Amén Entonces Vamos A Estos Gladiadores Estos Combatientes Cristianos Judíos Del Primer Siglo Estaban Estaban Peleando Aquí Con Los Padecimientos Oprobio Vituperio Y Cuando Estaban Ellos Ahí Sufriendo Vituperio Y Azotes Y Persecuciones De Momento Por Este Lado Pasó Algo Míralo Aquí Míralo Aquí Por Una Parte Ciertamente Con Vituperio Tribulaciones Fuiste Ese Espectáculo Por Por Otra Parte Llegasteis A Ser Compañeros De Lo Que Estaban En Una Situación Semejante Que Lindo Cuando Ellos Estaban Aquí Vituperio Azotes Persecuciones De Momento Un Grito Por Aquí Y Es Hermanos Que Están Padeciendo Lo Mismo Que Ay Ayúdenme Me Están Golpeando Me Están Dando Ay 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 En Otras Palabras En Otras Palabras El Que Pelea Contra Mi Hermano Pelea También Contra Mí Amén Y Aunque Yo Esté Viviendo En La Angustia Más Grande Y Aunque Yo Esté Siendo Golpeado Como Cristo En La Cruz Que En El Dolor Más Punzante Llevando Todo El Peso De La Ir De La Separación Del Padre El Rechazo De Su Pueblo Las Rechiflas Y Las Burlas Del Pueblo En Ese Momento De Desafíos Y Eres Hijo De De Dios Va De La Cruz No Respondió A Los Vituperios Estaba Peleando Allí Mismo Llevando En El Cuerpo En El Madero Sus Enfermedades Las Tuyas Tus Pecados La Separación Del Padre Que Era Tu Separación Y Todo Estaba Llevándolo Y De Momento Hay Uno Allí Que Dice Ay Señor Acuérdate De Mí Cuando Tú Estés En Tu Reino Me Olvido Yo Te aseguro Que Estarás Conmigo En El Paraíso Amén Amén De Momento Sigue Las Burlas Sigue La Burla Y Llevando La Separación Del Padre Ya No Puede Porque Aquel Que Dijo Nunca Me De Solo El Padre Siempre Está Conmigo Porque Yo Siempre Hago Su Voluntad De Momento Vi A María Y Se Da Cuenta Que Él Se Va Y La Se Queda Sola Y De Momento Dice Hijo Y Ahí Es Tu Madre Y Es Tu Hijo Que Hace Él Deja Un Poquito La Batalla Que Está Llevando En La Cruz Para Pensar En La Necesidad De Su Mamá Del Perdido Ladrón Y Después Sigue La Lucha De La Separación Que Era La Angustia Más Grande De Jesús La Separación Del Padre Y Estaba Llevando Los Pecados Y Toda La Humanidad Y Siendo Justo Tratado Como Un Pecador De Momento Llega Las Burlas Los Desafíos Burlones De Momento Dice Padre No Me Voy a Provocar Perdona Los Que No Saben Lo Que Haz Saben Ustedes Cómo Se Llama Eso Madurez A Alta Potencia Porque Los Psicólogos Dicen Que Cuando Una Persona Está En Crisis No Puede Concentrarse En Nada Más Que En Su Crisis Cuántos Alguna Vez Han Estado En Crisis Bueno Casi Nadie Cuántos Han Estado Alguna Vez En Crisis Verdad Que Se Le Hace Difícil Uno Pensar En El Otro Mira Que Mami Está Mejor Que Yo Pero Cuando Usted Es Un Cristiano Maduro Usted No Solamente Usted Se Olvida Sus Padecimientos Y Mientras Sigue Combatiendo En Su Crisis Usted Por Otra Parte Se Vuelve Compañero De Los Que Padecen Igual Que Usted Y la Palabra Compañero Ahí Es Ustedes Se Han Hecho Simpatizantes Y La Y la Y la En La Original De Esa Palabra Es En La Original La Palabra Significa O sea La Idea Es Que Ustedes Ustedes Han Recibido Los Padecimientos De Sus Hermanos Como Si fueran Sus Propios Padecimientos Esa La Idea De Ser Compañero Un Compañero Es Alguien Que Tuvimos De La Palabra Coinonía Que Coinonía Tener Cosa En Común Ya viene La Palabra Compañero Es Alguien Que Tiene Que Comparte Conmigo Lo Mismo Entonces Compañero En La Tribulación Es Alguien Que Está Sufriendo Como Si Tu Estuvieras Sufriendo Quiere Decir Que Su Dolor Es El Tuyo Y A pesar De Que Ahora Porque Hay Bienaventuranza En Esto Porque Si Yo No Estoy Sufriendo Y Mi Amo Está Sufriendo Más Fácil Para Mí Ayudarlo Pero Pelear En Dos Frentes Una Cosa Fácil Me Trato Yo Aquí En Una Cris Terrible Por Otra Parte Mis Hermanos También Están En Problemas Y Yo Me Viro De Este Lado También Y Me Viro Un Poquito De Mi Combate Para Combatir A Favor De Mis Hermanos Amén Amén Cuántos Saben Que hay Salud En Olvidarse De Si Mismo Y Pensar En Los Demás En Un Momento De Crisis Deja Un Poquito El Frente Este Frente Y Comienza A mirar A Los Demás Que Están Padeciendo Igual Que Tú Y Trata De Concentrarte En Los Padecimentos De Los Tuyos Como Fueran Los Tuyos Y Tú Verás Cómo Va a Salir Del Mundo Ese De La Autoconcentración Porque Ayudando Somos Ayudados Y Dando Recibimos Mira Lo que Sigue Diciendo Aquí Porque Oigan Esto Porque De Los Presos También Os Compadeciste Quiere Decir Que Aunque Ellos Estaban Siendo Perseguidos Y Estaban Combatiendo Con Los Padecimientos Las Aflicciones Las Persecuciones También Podían Compadecerse De Los Presos O Sea Los Hermanos Que Por Causa Del Evangelio Estaban Encarcelados Y Saben Que Los Visitaban Y Imagino Cuando Iba Hermano Tú Aquí He Oído Que La Persecución Es Terrible Supe Que A ti Te Quitaron Los Bienes Que Te Quitaron La Casa La Propiedad Y De Donde Te Saco Esto Mira Y Lo Dice Dice Porque De Los Presos También Os Padeciste Y El Despodo Nuestros Bienes Sufriste Con Gozo Estaban Con Gozo Vamos A visitar A nuestros Hermanos En la Casa No sigo Porque Me voy A caer Cuántos Saben Que Cuando Le Quitan Los Bienes A uno Duele A ver A ver Ninguno Levanta La Mano Parece Que No Lo Han Perdido Todo Duele Cuando A uno Le Quitan Lo Que Uno Trabajo Con Mucho Sudor Y Trabajo Produce Un dolor Cuando Te Despojan Es Cuando Te Engañan A Ti Que Viene Alguien Te Engaña Te Saca Dinero Y Tú Tanto Que Duré Trabajando Para Hacer Mis ahorritos Y Como Este Me Engañado Duele Pero Ellos Estaban Tan Fuertes En El Espíritu Y En La Fe Que Aunque A pesar Que Las Autoridades Quitaron Sus Bienes Y Lo Despojaron Con Gozo Fueron A la Cárcel Habitar A sus Hermanos Que Habían Sido Presos Por El Testimonio De Jesucristo Déjeme Decirle Que Eso Es Estar Firme Estar Firme Es Cuando Tú Puedes Estar En Pie Cuando Todo Se Está Cayendo ¿Cómo Este Hermano Bueno Tú Me Ve Ya Entonces El Cimiento Se Está Sacudiendo Y Si Los Cimientos Se Sacuden Que Le Pasará Al Justo Bueno Agarrarse De La Roca No Hay Otra Cosa Ven La Fe Fuerte La Fe Elevada Es Aquella Fe Que Que Mientras Está Haciendo Probada Mantiene Una Actitud De Gozo No Solamente Confesiones Proféticas Sino Firmeza Y Altruismo O sea Trabajar A favor De Los Demás Esa 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 Fe Máxima Como 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 la Fe De Job Que Le Quitaron Los Bienes Le Quitaron Los Hijos La Mujer Se Le Fue Algunos Dirían Gloria Dios Pero Pero Imagino Que Job Quería Su Mujer Así Que Le Dolió También Y Después Perdió La Salud Y Él Dijo Jehová Me Lo Dió Jehová Me Lo Quitó Sea El Nombre De Jehová Bendito Y Dijo Job Y Con Todo Eso Job No Atribuyó A Dios Despropósito Esa La Fe La Fe Que Actúa En Medio Del Combate No La Fe Que Se Pasa Confesando En El Hombre De Jesús Papá Papá Pero No Hace Nada Que Confes En El Nombre De Su Papá 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 Es Otra Cosa Hay Que Accionar Hay Que Actuar Más Que A Beneficio Tuyo A Beneficio De Los Demás Esto es lo que le está Aconsejando aquí El apóstol A esta preciosa iglesia Perseguida Porque los Dice De los presos También Os compadecisteis Y el despojo De vuestros Vienes Sufriste con gozo Sabiendo Que tenéis En vosotros Una mejor Y perdurable Herencia Herencia en los Otro Principio Lo que produce Gozo En la prueba Y ánimo Para ayudar A los Demás Es Saber Que Tenemos Una recompensa Mayor Lo que da Fuerza A un Cristiano Es Saber Que Dios Está a su Favor En la Batalla Lo que da Fuerza Alguien que está Combatiendo Es que la Guerra no es Nuestra Sino de Dios Lo que da Fuerza a un Cristiano Es que Aunque lo Pierda Todo Sabe Que hay Algo Que Nadie Puede Tocar Y es Su Herencia Guardada En los Cielos Amén Que ánimo Da Saber Que Aunque Yo lo Pierda Todo Acá Si lo Perdí Por Causa Del Reino Yo Recibiré Cien Veces Tanto Aquí Y Allá La Herencia Guardada En el Cielo Esto No es Diciendo Bueno Me lo Quitaron Pero Yo soy Un buen Inversionista Yo soy Un hombre Que sé Hacer Dinero Y yo Me voy A recuperar En tres Años No Esa No es La fe Que Habla Aquí Eso Es Positivismo Confianza En ti Mismo Aquilo Que Está Diciendo Es Mi Consuelo Es Que Yo Tengo Una Herencia Guardada En el Cielo Que Nadie Me Puede Tocar Y Yo sé Que Jehová Es Un Restaurador Que Restituye Todo lo Que se Pierde Porque Así Lo prometió En su Palabra El Devolverá Lo Que se Comió La Langosta El Pulgón Y El Revolton Él Es Un Dios De Restitución Él Da Más De Lo Que Se Pierde Y Lo Da Con Gozo Pero En Caso De Que Él Le De La Gana De No Hacerlo Nuestro Consuelo Está En Su Herencia Eso Fue Lo Que Dijeron Los Jóvenes Hebreos Cuando El Reino Abuconodosor Les Dijo Es Cierto Sabrá Mesat Y Abednego Que Ustedes Frente Al Que Yo Edifiqué Díganme Que Dios Podrá Librarlos De Mis Manos Ellos Respondieron De Esta Manera Oigan Bien La Respuesta Tú Preguntas Que Dios Puede Librar El Dios A Que Nosotros Servimos Nos Puede Librar Y De De Nos Va Librar Pero Si A Lo Último Decide No Librar Nos Tampoco Adoraremos La Imagen Que Tú Has Edificado Esa es una fe Incondicional Donde Dios Es el Acicate Y Dios Es el Estímulo Y Dios Es la Fuerza Para Estar Content De La Tribulación La No Es Un No Es Un Acondicionamiento Mental O Una Actitud Positiva Dios Es La Fuerza Y el Estímulo De Nuestra Fe Él Alimenta Nuestra Fe Él Nos Da Fuerza En La Debilidad Él Es Compañero En Nuestras Tribulaciones Él Dijo Yo Estaré Contigo En Todo Tiempo Y En Todo Lugar Y Yo Tengo Tengo Para Ti Más De Lo Que El Diablo Te Puede Quitar Nuestra Fe Está Basada En Lo Que Dios Es En Lo Que Dios Ha Dicho Y En Lo Que Dios Ha Prometido Si Eso No Es Lo Que Te Consuela Tu Fe No Es La Fe Que Impartió El Espíritu A Los Creyentes Llámese Positivismo Llámese Lo Que Sea Pero Nuestra Fe Está Basada En Dios Y En Su Promesa Amén Mis Hermanos Muy Bien Continuemos Y Escuchen Ahora No Perdáis Saben Ustedes Como Traduce La Versión De Las Américas Dice Y Es Lo Correcto Porque Es El Sentido Dice Por Dice Por Tanto Por Lo Tanto Por Consiguiente O sea Aplicando Todo Lo Que Dijo Anteriormente Por Consiguiente No Perdáis Pues Vuestra Confianza La Que Ustedes Tuvieron Allá Porque Comenzó Diciendo Acuérdense Del Pasado De Los Días Pasados Esa Confianza Que Ustedes Tenían Tan Poderosa Que Podían Pelear En Dos Frentes Que Se Fe Que Ustedes Tenían Esa Confianza Que Aún Despojando Lo De Los Bienes Lo Hacían Con Gozo Y Podían Visitar A Los Presos En Sus Tribulaciones No Pierdan Esa Confianza Reténgala Eso Lo Que Dice Reténgala Retén Lo Guárdalo No Lo Pierdas Apocalipsis Retén Lo Que Tienes Retén Lo Que Dios Te Ha Dado No Lo Pierdas La Confianza No Se Puede Perder Nunca Nunca Puedes Perder Los Bienes Los Hijos La Mujer Como Job Todo Pero La Confianza Nunca Se Pierde Tu Fe Está Guardada En Dios No Se Puede Perder Confianza La Confianza En Dios Su Promesa Su Palabra Aquello Que Dios Nos Dio En El Pasado No Se Debe Perder Se Debe Aumentar Debe Crecer Nunca Menguar Tenga Esa Confianza Diga Yo Retengo Esa Confianza Eso Es lo Que Dios Quiere Que Usted Retenga La Confianza Usted Retenga El Impulso La Fuerza Con La Con Corre Su Compromiso Es Con Dios No Es Con Los Hombres Su Compromiso No Es Ni Si Con Usted Mismo Es Con Dios Lo Que Dios Le Dio A Dios A Usted No Le Costó Nada Pero A Dios Se Le Costó Mucho Reténgalo Cuídelo Échele Mano Abrácelo Métalo En el Corazón Y Dígale Al Diablo Si Lo Quiere Párteme El Corazón Pero Estará Siempre Guardado Pablo Dice Timoteo Que Guardarlo Hay Que Guardarlo Cuánto Están Perdiendo La Comunicación Con La Esposa Por El Trabajo Y El Tiempo Extra Que Trabaja En El Trabajo Y Están Perdiendo Lo Más Importante La Comunión Con La Amada Cuántos Están Perdiendo La Bendición De Los Hijos Y Están Dejando Extraviar Los Hijos Porque Están Tan Ocupados En Otros Asuntos Que Están Perdiendo La Herencia Los Hijos Son La Herencia De Jehová En Tu Casa Pelea Por Lo Que Tienes Defiende Lo Que Tienes Defiende El Ministerio Que Dios Te Ha Dado Que Ellos Que Son Llamados Al Ministerio Dios Te Tuvo Por Fiel Poniéndote En El Ministerio Retén Eso Esa 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 Honra A Dios A Través Del Ministerio Santifica A Dios Delante Del Pueblo Y Glorifícalo A Través Del Ministerio Que Dios Te Dio Como Dice Pablo Aviva El Don De Dios Que Está En Ti Avívalo Cuídalo Retén La Confianza Del Principio Persevera En La En La Forma De Pelear De Los Días Pasados No Te Canses Ese Es el Mensaje Continuemos No Dice Por Consiguiente Versículo 35 No Perdáis Pues Vuestra Confianza Que Tiene Grande Galardón El Gran El Grande Galardón Está En La Confianza En Dios Porque Os Es Necesaria La Que Cosa La Paciencia Gloria a Dios Que Ustedes Tienen Mucha Es Un Fruto Del Espíritu Porque Os Es Necesaria La Paciencia Para Que Habiendo Hecho La Voluntad De Dios Obtengáis La Promesa El Que Está Pensando En Los Padres En Abraham Isaac Y Jacob Que Fueron Peregrinos En La Tierra Y Saludaron La Promesa De Lejos Y Abraham Era Tan Dueño De La Tierra Prometida Que Tuvo Que Comprar Un Sepulcro Para Para Su Vieja Y Dicen Que La Tierra Le Pertenecía Y Tuvo Comprar Hasta Un Sepulcro Para Su Vieja Entendió Eso Estaba Tan Apegado A La Tierra Que Dios Se Le Prometió Que Forzó A Los Hijos De Ed A Venderle La Cueva De Mac Tuyo Que Son 400 Ciclos De Plata Entre Nosotros Eso No Es Nada Tú Eres Como Un Ángel De Jehová Entre Nosotros Vendemela Hay una Tremenda Una Tremenda Enseñanza Para Nosotros Que Siendo Dueños No Dice La Biblia Que La Tierra De Los Justos Y Usted Dice Mía Yo No Tengo Ni Siquiera Un Techo Donde Tengo Que Estar Rentando Por Y dice No Importa Abraham No Solamente Rentó Alquiló Compró Un Sepulcro Para Para Enterrarse Él También Lo Único Que Estuvo Después Que Se Murió Lo Único Que Le Perteneció En Palestina Fue La Cueva De Mactela Donde Lo Enterraron Que Heredero Ese Abraham Y eso Que Esperaba Una Patria Y Tuve Que Compar El Sepulcro Pero Ahí Dice Ahí Dice Que Nuestra Herencia En El Cielo Y Que Es Perdurable Y Aquí No Dice La Biblia No Dice La Biblia Que Aunque Aunque No Vemos Que Él Reina Está Reinando Me Gusta Eso Y Habiendo Hecho La Voluntad De Dios Obtengáis Echarle Emmanuel La Promisa Está Hablando Una Iglesia Que Está Siendo Perseguida Que Está Que Si usted Le ha Preguntado A los Severos Y Cómo Están Las Cosas Dice Arrojo Vivo Esto No Es Fuego Fuego Rojo Y Dice Paciencia Yo No Se Usted Un Saco De Paciencia Pídale Mucha Paciencia Dios Usted La Necesita Porque En La Prueba A usted Le da Un Se Le Anoga La Garganta Cuando le sube La Cosita Esa A veces De la Desesperación O del Estrés O de la Indignación O de la Que se yo Le desahogo Ya No Puedo Más Y Ahí viene El fruto Del Espíritu Llamado Paciencia Cuán Buena Es La Paciencia Hay que Hay tres Cosas Confianza Paciencia Y Voluntad De Dios Quiere Decir Mientras Batallo Acá Con Mis Padecimientos Y aquí Ayudando A mis Hermanos Y visitando A los Presos Mientras A mí Me Quitaron Todo En Medio Del Gozo Sé Que Tengo La Herencia Pero No La Tengo En La Mano Y Si No La Tengo En La Mano Cómo Me Voy A Consolar O La Fe Llamas Cosas Que No Son Como Si Fueran La Fe La Certeza De Lo Que No Se Ve Y A No Viéndolo Confío Voy A Tener Paciencia Hasta Que Dios Traiga La Promesa Entre Aquí Y Allá Paciencia Me Entienden Ustedes Aquí Hay Una Columna Levantada Se Llama El El Presente Y Allá Está El Futuro Entre La Aquí Y Allá Póngale El Techo De La Paciencia Y El Piso De La Confianza Y Corre La Voluntad De Dios El Cielo Se Llenara Con Los Cristianos Que Han Creído Y Ahora No Creen Que Yo Dije El Cielo Se Llenara Solamente Con Los Cristianos Que Han Creído Y Ahora No Creen Que Han Estado Y Ahora No Están Por Esto Porque Le Faltó Eso La Confianza La Paciencia Y En Ese En Ese Caminar Hacer La Voluntad Del Padre Miren Aquí Cómo Termina Esto Abra Los Ojos Porque El Que Dijo Que Era Necesaria La Paciencia Para Obtener La Promesa Consuela Diciendo Porque Un Aún Un Poquito Y El Que Ademine Vendrá Y No Tardará Han Pasado 20 Siglos Y El Poquito No Terminado Pero La Fe Me Dice Que Todavía Es Poquito Porque Él Dijo Cuando Se En Apocalipsis Apocalipsis Termina De Esta Manera Dice Que Juan Vio A Jesús Y Jesús Le Dijo Yo Soy Y Dijo Que Él Era El Galardón Y Él Dijo He Aquí Vengo En Breve Como Termina Apocalipsis He Aquí Vengo En Breve Y Cuando Él Dijo Glorificado He Aquí Vengo En Breve Dice Y El Espíritu Y La Esposa Dicen Ven Quien Es El Espíritu El Espíritu Santo Que Está Aquí En La Tierra Hasta Que Cristo Venga Cuidando A La Iglesia Y Quien Es La Esposa La Iglesia Y Quiere Decir Que Hay Dos Voces La del Espíritu Que Dice Tú Me Mandaste Hasta Que Tú Llegaste Estoy Cuidando A Los Santos Lo Estoy Cuidando Bien Ven Jesús Y La Iglesia Dice Yo Estoy Cuidada Bien Cuidada Por El Espíritu Pero También Quiero Que Vengas Ven Señor Jesús Amén Dice 37 Porque Aún Un Poquito Y El Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardará Escuchen Ahora Mis Hermanos Mas El Justo Vivirá Por La Fe Como Vive Justo Y Si Retrocediere Dice Dios No Agradará Mi Alma Como Vive Justo La Idea Es En el Original Ahí En ese Texto Yo No Sé Romano Como Pablo Lo Hace Por Ahí Es Como Que El Justo Se Tiene Como Plataforma Su Fe Tiene Como Cimiento Su Fe O Se Se Afirma Se Para Está Firme En Su Fe Lo Que Hace Que No Se Caiga Es Su Fe Amén El Justo Se Afirma En Su Fe Se Confirma En Su Fe Se Agarra De Su Fe Y Termina Diciendo Pero Dice Aquí Que El Que Retrocede No Agrada Dios Cuanto Quieren Agradar A Dios Pues No Retrocedas Cuanto Quieren Agradar Dios Pues No Retrocedas Cuantos Quieren Agradar A Dios Pues No Retrocedan A Dios No Le Gusta Para Nada El Opacito Esto No 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 Deje Eso a Los Cangrejos Para Para Atrás Ni Para Tomar Impulso Como Dijo Un Guerrillero Comunista Un Líder Una Vez Le Dijo Al Grupo Si Yo Dice Si Yo Si Me Acuerdo Del Pensamiento Si Yo Si Yo avanzo Síganme Si me paro Empújenme Pero si retrocedo Mátenme Pero Dios dice aquí Si retrocedes No Tú no vas a agradar Mi alma El alma de Dios Se agrada Cuando Sus hijos Perseveran En la fe A pesar De todo Amén Y termina El 39 Diciendo Pero nosotros Digan Vamos a repetir Este texto Todos Digan Pero nosotros No somos De los que Retroceden Para Perdición Si no De los que Tienen fe Para Preservación Del alma Amén Amén Póngase En pie Aplaudiendo Póngase En pie Aplaudiendo Padre Bendíceme Diga Padre Bendíceme Dígale Padre Cuídame De no Retroceder Y Estímulame A seguir Adelante Yo no quiero Perder Yo quiero Ser preservado Sin caída Hasta el día De Jesucristo En el nombre De Jesús Esperamos Que este mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Si deseas Recibirlo En su forma Original Puedes solicitarlo A El Amanecer De la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página Web www.elamanecer.org Dios te bendiga